¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo suena? Así de gusto con este público. Che, 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 che. ¿Cómo es? ¿Cómo suena esta gente? Que en alto se lo damos en tres. Te gustan las faltadas, pues las vas a tener. Cabrón, puto, gordo, deja de comer. Vienes al marisquiño por las batallas. Es el marisquiño, pero no el buffet. Venga, cabrón, ¿qué te pasa? Loco, y esto es absurdo. Giras sobre mí en esta batalla. Con lo gordo que estás, pareces un hamster ruso. Shh, calladito estoy. Ah, la parto como si me un froy. Que te calles, es el marisquiño hoy. Odian a Luque, quieren a Mostoboy. Cállate, pedazo de zorra. Al final sí que me vuelvo loco. Vine al marisquiño pa' ponerme a tope, pero lo que me han traído se me ha quedado a poco. Que te calles, come y gasta la cartera. Loco, en la batalla no te quiere ni tu vieja. Que me hablas tú de Mostoboy. Yo soy el top boy porque sueno en todas las carteleras. Loco, y es un rimón. Te cuesteo, no, loco, es un palizón. Gane quien gane de los dos. Gritar al gordo que así le hacéis la ovación. Sí, sí, muy repetitivo, cabrón. Al final sé que gano yo. Vienes de los Chicago Bulls, ¿no? Y de ir a ver la de Buzz Lightyear al día que salió. Bah, fuera, bro. Yo, al final, ¿qué te pasó? Tiene gracia que sea el cine, chica. Porque tú montas la peli y yo como las palomitas. Que te calles, loco, y me comas la pija. Luego también de niño y que soy una chica. Pero viendo tus pintadas de puto viejo, estás casado y mínimo tienes cuatro hijas. Loco, pa' tu casa. ¿Os gusta el freestyle? Yo vine a las batallas y es Hunay. Tienes el pelo de Lunay, pero para mí eres un Julay. Tienes razón en el progreso. Yo tengo cuatro hijas, tú no tienes ni la ESO. ¡Venga! Tengo cuatro hijas, pues eso. Y uno es él, pero se cambió de sexo. ¡Última! ¡Cómeme los huevos, yo! Soy el rapper nuevo y ESO. ¡Chau! Te bebo de un sorbo, prefiero estar gordo. Que la gente me coma de hueso. ¡Tiempo! Quinta batalla del día. Hunay contra LGZ. Venedicto del jurado en 3, 2, 1. Se lleva a Hunay, un fuerte ruido para LGZ. ¡Tiempo!